Bueno, este proyecto nace de un viaje que hicimos en 2018 a la India, Paco, otra persona que no está presente porque no ha podido, y yo. Entonces viajamos por todo el norte de la India, hicimos unos viajes fotográficos y estuvimos en un montón de ciudades, desde el desierto del Tal hasta Delhi, Haipur y un montón de ciudades, Paranasi, Allahabad, etc. Pero yo me he querido centrar y darle a este proyecto una forma alrededor del río Ganges y de lo que pasa ahí. Entonces el proyecto se llama Maa Ganga. Dice que desde que el río Shiva liberó la agua de sus cabellos, haciendo que nacer a un río de los Himalayas reconocido por la cultura hindú como Maa Ganga, madre Ganges, con sus aguas purificadoras de sus pecados y purificará sus almas. En sus orillas y gas se celebran diariamente al atardecer pulgas águil, rituales en los que se usan fuego en forma de lámparas de aceite y varita de impienso, sobre los que los sacerdotes colocan sus manos y las levantan hacia la frente para conseguir la purificación de la diosa. A continuación la dimensión a los miles de peregrinos congregados que realizan sus plegarias de carácter. Muchas personas cuando vencer al final de su vida se trasladan a esas ciudades y realizan sus invenciones diarias con el convencimiento de que si la muerte les sorprende allí alcanzarán directamente el Vibana rompiendo la rueda del Samsara y evitando las continuas reencarnaciones en otras ríos para alcanzarlas. Después se produce la incineración a la orilla mismo del río, sucediéndose en las marmigas funerarias donde los familiares esperan para depositar sus servicios allí, tras lo cual toda la familia se da para el pelo al Señor del Vibana. Cada tres años se celebra más las cuatro ciudades santas, lo que supone un ciclo de doce años en cada ciudad espuma final. Es la festividad más cerrada de cuando se celebra y a la que acuden millones de peregrinos venidos de todas partes de la línea y donde se reúnen miles de salvos, el llamado ejército de Shiva, desnudo y embadurnado en ceniza para escuchar a los maestros espirituales y bañarse en las aguas del campo. Pero no todo es muro, la vida fluye a lo largo del río, donde se despliegan todos los oficios, los carpinteros que pagan la huarca que los pescadores llevan a faenar, perros y vacas merodean en busca de alimentos, dejan cientos de peregrinos que hacen sus ofrendas y sus baños, los lavanderos tienden la ropa de los pescadores, los ascetas sábos realizan su meditación repitiendo interminable mantra, los agoris no te dejan a alguien diferente con su aspecto primitivo y necrófico, portando la calavera que le sirve de puente para comer y beber, y sus distintivos collares de huesos. Los luchadores de Kusti realizan su ejercicio y combate, mientras los niños se bañan al aire libre. Toda esta atmósfera que se respira de calma, celebridad, autocontrol, pobreza, abnegación, solidaridad y espiritualidad, nos aporta ante todo una enorme cura adulta. Esto fue en 2018. Esto es uno de estos señores que se van a vivir allí cerca, en uno de los hoteles que hayan condicionado, junto al río, para pasar allí lo que les quiera de vida y bañarse diariamente en el río. Estos también son personajes que te vas encontrando allí. En julio, en julio, pillamos el monzón, entonces llovía muchísimo. Y gracias a ellos viajamos poco turistas, ¿no? Nos pudimos pasear por él y tranquilamente unos cuantos días. Esto es el Guaranasi o Benares, como le llaman otros. Y los gas son escaleras, escalones, que bajan hasta el río. Después, a lo largo del río, pues va la gente haciendo sus ofrendas en esos escalones. Los perros van merodeando por ahí. Las vacas también se comen, aprovechan y se comen todas las flores que se depositan por allí. Y todo el mundo vive alrededor del río. Ahí están rezando sus baños, sus ofrendas. Las mujeres se bañan vestidas con los salios. Uno está rezando, ni los otros se están bañando. Este está acercando una ofrenda a otros tres peregrinos para que la depositen en el río. Este ha montado aquí su altar y está revisando sus oraciones. Estas señoras eran peregrinos, también venían un grupo numeroso y estaban allí esperando. Estos son los peregrinos que van llegando y por la noche se ponen de cada río a rezar. Estos son los sacerdotes que hacen la ceremonia, me parece que eran cívicos, y van tocando la campanita y con las balitas del incienso y el fuego. Estos son los luchadores justis. Los aledaños de los paz, hay esta especie de gimnasio, son unos cuadriláteros, con una especie de templete, con arena, con tierra, y ahí realizan una especie de lucha greco-romano. Están muy reconocidos después y los llaman para la policía y para diversos eventos. Este hombre que está haciendo un ejercicio me dijo que tenía 65 años y estaba en torno. Estas son las calles de los aledaños de los casos. La gente suele comer mucho en las calles, los dios con callejeros. Los niños ayudan a sus padres desde que son pequeños. Después supongo que muchos irán a la escuela porque yo creo que la mayoría no. Entonces este es el lavanderos que están tendiendo la ropa ahí mismo. La ropa puede ser articulado de hotel y de otro hotel. Ahí lo lavan, lo de todo el mundo. En cualquier esquina, en cualquier rincón, posee un cambio en el sur. Este por ejemplo, el otro que dormía incluso ahí en ese especie de chumbre que tenían preparado. Este es otro de los peregrinos que van con esa especie de pincho. Que en realidad no sé, pero son como espadas. Tienen aquí una roya, no sé de qué nariz la gente, pero lo llevan mucho. Este está también en el agua. Estos se están bañando, se están lavando, vamos. El río Ganke es uno de los más contaminados del mundo. Y en sus baños, la gente contrae tifu, cólera. Y sobre todo, los que más matan a los niños son las cartas de Eteripi. Entonces, es un río muy contaminado porque todo va a parar allí. Otros realizan sus saltos y sus baños, juegan allí. Los perros aprovechan también, bueno, no voy a decir un convivio desagradable. Pero se acercan a la oreja, donde se están haciendo los crematorios. Los barberos, aparte de la familia que se enrapa la cabeza, pues en cualquier esquina se puede pelar y se puede aflicar. Este sí, este es uno, no sé por qué se dejan esas boletas. Y este es uno de los que a un familiar lo están incidenando y ellos están lavando. Este calquintero está reparando ahí su barca, aquí mismo del río. Estos son personajes que se van encontrando por ahí, ¿ves? Estos son los barcos. Entonces aquí las escaleras se van bajando y después hay una especie de pequeños habitáculos como templos que quedan descubiertos según el volumen de agua que lleva el río. Se lleva muchas etapas y cuando nosotros fuimos en la época de Monzón, entonces el nivel del río estaba bastante alto. Pero cuando desciende, pues van quedando al descubierto. Este niño estaba aquí con sus palacos, muy en sí misma. Esta mujer ve que tiene tatuajes en los brazos y en los pies. Son todos peregrinos. Esta es otra especie de sal que está ahí con sus tamborcillos. Va en madrugnado de cenizas. Este es el río, una panorámica que está aquí desde... desde una barca que aspiramos. Estos son los crematorios. Allí hay toneladas y toneladas de leña. Aquí se están cremando. Y curiosamente las cremaciones no existen las mujeres. Aquí solo hay una. Hacen la cremación y después depositan lo que queda. Lo depositan en el río. Si la persona que se ha cremado tiene bastante dinero, pues compra más madera y se quema más. Si tiene menos dinero, pues tapela y se quema y lo tiran al río. Y ahora con el tema este de la pandemia se está dando el caso de que aparecen miles de cadáveres. Se habla casi de más de 30.000 cadáveres tirados directamente. Entonces, imaginaos la polución que puede haber. Estos son distintos gas. Hay más reos que hay en San Maranasi. Aquí están los lavanderos. Están atendiendo la ropa. Estos son los templetes de los que he hablado. Las escaleras. Son muy difíciles. Van sucediéndose uno detrás de otro. Estos son ya personajes peregrinos. Que llegan de todos lados del enque. Se van encontrando por ahí. Su finalidad es hacer los baños en el... Este igual se está liando un porno. Algo de vestido que tienen que tener. Estos son todos los personajes con rastra, con pelo en un árbol. Y... No es lo habitual, pero si se dan mucho a mí. Este puede ser un agorio. Que lleva aquí huesos. Lleva ceniza. Este lleva toda la cara de ceniza. La verdad es que parece que... Que está en hilo, ¿no? Como el otro niño. Y este... Estos dos son en Alajabás. Estas fotos están tomadas en Alajabás que en otra ciudad santa. Por donde pasa Leganje también. Y este también en Alajabás. Y tenía aquí detrás un campamento como de... Que echa olas. Inmenso. Eso era enorme. Y esto cuando... Cuando se celebra el tumbanera. Nosotros vimos allí. Unos vidones por los que fabrican unas fuentes. Y por donde impulsan. Son millones de peregrinos los que vienen. Y se pasean por allí. Hacen sus rituales. Se bañan. Escuchan a los maestros espirituales. Todos involuntados de ceniza y del mundo. Bueno, esto es todo. Esto es una representación un poquito más amplia de la exposición. Pero del viaje a la India. He querido extraer esta parte que se centra en la vida que se mueve alrededor del campo. Paco estuvo haciendo una cosa también de depósitos de agua que se iba encontrando. y de los... ¿cómo se llamaban? Los... Los alfibes esos. Un alfibes... Sí... No me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, verdad. Sí... Un alfibes de agua de lluvia. Y... Son muy bonitos. Porque son escalones. Como una pirámide invertida. Y una pirámide invertida y esa agua la tienen allí en depósito y allí se baña la gente para que los niños juegan y eso. En fin, se pueden sacar muchas ideas fotográficas de la India, o sea, después de escenas de muchos coloridos, o tenemos un montonazo de visitas a los templos de mujeres con sari, pero yo este trabajo lo querido centrar solo en esta parte y hacerla en blanco y negro. Y ya está, eso es todo. Espero que lo guste. Ahora pasamos. Pues ahora si queréis alguna pregunta, si no pasamos... Gracias por ver el video.